...y transforma este día en uno extraordinario. Griego de Danone, el yogur oficial de los que gozan la vida. De regreso con las noticias en Tele 13 Tarde. El cuidado de la salud mental en el mundo del trabajo está tomando especial importancia, sobre todo cuando un 40% de las licencias médicas corresponden a trastornos psiquiátricos. Pia Villa nos cuenta cómo las empresas están enfocándose en prevenir estas patologías. El estrés, la ansiedad y la depresión son las enfermedades más comunes entre los trabajadores chilenos y tienen directa relación con el clima laboral. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud arrojó que el 40% de las licencias médicas presentadas en 2015 fueron por salud mental y de estas un 70% correspondían a mujeres. No llegáis con el mismo ánimo, no rendís lo mismo físicamente en el trabajo, te sentís cansada, agotada, agobiada, de mal humor. Hay personas que tienen normalizado andar con depres y por lo tanto no lo puntúan como un problema y a veces ahí es donde aparece la voz de un otro, de un compañero de trabajo, que les hace ver que están reaccionando mal, que están en un problema y pueden ver el síntoma, ver el problema. El aumento en los casos de depresión y estrés ha hecho que las empresas tomen distintas medidas para enfrentar esta situación. Una de las más difundidas es interrumpir la jornada laboral por un par de minutos a la semana o incluso al día. Es la llamada pausa activa, donde el baile, el ejercicio o simplemente escuchar música se vuelven un escape de la rutina. Es diferente, uno la espera, ya sabe el horario en que la profesora viene, está ahí más alegre, está alegre el día, lo veo en mi entorno, en la gente cómo se siente, espera ahí el momento para poder hacerlo. Psicológicamente también te sirve, sale un poco del estrés, de lo que es el día a día, te alivia físicamente. Un punto que podría marcar la diferencia es saber valorar el trabajo propio. En la medida que el trabajador sepa que está haciendo algo valioso, que lo ha hecho bien, que ha sido informado de cómo ha resultado su gestión, es una persona que va a tener una mirada integral respecto de sí mismo y va a estar más satisfecha y más sana en el puesto de trabajo. Pero la acción más importante, de acuerdo a los especialistas, es fortalecer el lazo entre empleador y empleado, pasando de una relación contractual a una más humana. A descubrir las necesidades de los trabajadores, que ellos se sientan confiados, que están atentos hacia ellos y por sobre todo considerar que aquellas personas dentro del mundo empresarial, de las organizaciones, son personas y detrás de ellas hay familias, las familias contribuyen a la relación y al clima. Un buen clima laboral no solo ayuda a tener trabajadores sanos y comprometidos, sino que también genera más eficiencia y una mejor productividad en las empresas. Dos de la tarde con 33 minutos, se habla tanto del trabajo de los adultos mayores, se habla tanto del tema de las pensamientos.